Verdad que sí, es preocupante la situación que vive la empresa financieramente y una de las situaciones son la recuperación de la mora, que día a día se está haciendo las gestiones necesarias para que la población venga a hacer sus pagos respectivos. Le consultamos por las cantidades que se adecdan a un hotel de Olanchito. Anda cerca de 2 millones de lempiras, es lo que se debe, estamos hablando de toda la región, tanto Olanchito, Arenal y Jocón. ¿Ha aumentado o se ha mantenido esta deuda? No, tiende a aumentar, por la misma situación que está viviendo la empresa y el mismo país, lo que se está pidiendo a la población es que vengan a la empresa con los requerimientos que se le llegan para que vengan a hacer un plan de pago y de esta manera que no puedan entrar a las entradas de riesgo. Se refirió al tema de los requerimientos legales que la empresa entrega a los morosos. Bueno, el último mes fueron 147 requerimientos que se enviaron, a diferentes clientes que están una mora activa esperando que estos lo puedan cancelar en los próximos meses. ¿Y los pasivos, de qué número hablamos? Estamos hablando de un número mayor porque la verdad, Walter, que son muchos los clientes que están dejando ya su línea por diferentes conceptos que creemos nosotros de que al mismo tiempo la misma empresa está haciendo alguna estrategia para volver a recuperar a estos clientes, ya que son clientes que se van y no es difícil volverlos a traer. Concluyo manifestando que entre 10 y 12 personas retiran una línea de la empresa Ondutel, pero que al mismo tiempo la recuperan ya que hay demanda por parte de otros clientes que requieren sobre todo el servicio de internet. Y otro aspecto muy importante, que si usted no paga sus compromisos, corre el riesgo de ingresar a la central de riesgo. La cámara profesional capaz de Jesús Bolina, informando Walter Funes.